En ningún caso se debe de obstaculizar que los alumnos puedan tener libros de texto en el próximo curso académico por un tema de dinero. Y en esta cuestión, mire usted, son 1.200.000 euros, 1.200.000 euros. Mire usted, me estoy acordando ahora que me ha llegado una información al respecto de que dentro del reparto que le corresponde a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas como consecuencia de la asignación tributaria que tienen por el IRPF y por el impuesto sobre sociedades, a Ceuta le corresponden más de 1.200.000 euros. Mire, ahí tiene ya un dinero para financiar el tema de la gratuidad de libros de texto, porque esas partidas tienen unas connotaciones muy concretas en cuanto a la finalidad. Y están dirigidas al gasto social. Por tanto, mire usted, si es un problema el dinero, ya el Gobierno tiene preparada esa distribución. Imagino que de esta noticia que yo estoy adelantando también tendrá constancia el Gobierno de la ciudad. Y mire usted, ya el tema de la gratuidad de los libros de texto, con esto que le estoy anunciando, pues es una fórmula para poder costear los libros de los estudiantes.